Definirlos en una palabra. Julio María Sanguinetti. Un brillante conservador. Luis Alberto Lacalle Herrera. Un conservador con mucho boliche. Jorge Valle. Un libre pensador audaz. Tabaré Vázquez. Un médico aficionado a la política, que amaba la medicina. Profundamente. Luis Lacalle Pou. Un señor demasiado enamorado de sí mismo. José Pepe Mujica. Un libre pensador. Más que presidente, un luchador social.